Continuamos aquí en ABC Noticias para hablar acerca de esta convocatoria oficial que tiene el Fiscal General del Estado Emiliano Rolón Fernández ante la mesa directiva de la Cámara Alta del Congreso que ya está prevista para el lunes 20 de marzo. Esta primera reunión oficial entre el titular del Ministerio Público y los parlamentarios es para coordinar el operativo fiscal previsto para las elecciones generales de este 30 de abril, según precisó la senadora Georgia Arrúa. La parlamentaria explicó que la intención es definir acciones preventivas que ayuden a evitar la comisión de hechos punibles de carácter electoral. Para la legisladora es fundamental conocer quiénes serán los fiscales encargados de cada colegio electoral y asegurar que agentes electorales sepan a quién recurrir para presentar denuncias en caso de que esto sea necesario. Asimismo, la senadora patraqueridista indicó que esta es una responsabilidad que deben asumir los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral en conjunto con el Ministerio Público. La moción que solicité fue a los efectos de que podamos tener una reunión donde podamos colaborar en la organización y prever un poco acciones preventivas de la comisión de hechos punibles, de hechos punibles de carácter electoral que normalmente suceden en cada elección y que después vienen las quejas. Se necesita una organización, se necesita saber quiénes van a ser los fiscales encargados de cada colegio electoral, que esa información pueda ser de carácter público, que los apoderados que van a estar actuando, cuando los agentes electorales que van a estar trabajando en cada colegio electoral sepan a quién recurrir para presentar denuncias. Y entonces esa organización, esa coordinación tiene que hacerse entre los ministros del Superior Tribunal de Justicia Electoral y entre el Ministerio Público. Y es importante que podamos tener nosotros acceso a esa información, que la ciudadanía en general pueda estar enterada. Lo que queremos es prevenir hechos punibles, prevenir cualquier tipo de acción que pueda enervar el resultado de las elecciones y que pueda crear una situación de desconfianza sobre el resultado final.